¡Suscríbete al canal! ¡Fónix ha vuelto! ¡Y Ariel sigue triunfando! ¿Y dónde está la familia Carrillista? ¡Mario Colón! ¡Mario Rocco y Blanco! ¡Mario Colón! 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 Gracias por ver el video. ¡Y ahí estén los campeones! ¡Correa y estadores carrillistas! ¡Unidos! ¡Sin precedente! ¡Arión y Fénix! ¡En territorio carrillista! ¡En zona 6! ¡En el cemento progreso! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡No dolor susceptible! ¡Vamos a jugar! Gracias por ver el video. ¡Veinte gasadores! ¡Dos escuadras! ¡Dos escuadras carrilistas! ¡Aquí presentes! ¡Veinte gasadores! ¡Una presentación de lujo! ¡Un espectáculo! ¡Dónde nos acompañan bandas amigas! ¡Gracias! ¡Gracias bandas amigas! ¡Familia! ¡Amigos! ¡Todos somos una familia carrilista! ¡En este día! ¡En esta celebración! ¡Familia! ¡Amigo! ¡Aquí presentes! ¡Prometieron un espectáculo! ¡Sin precedentes! ¡Y eso nos están dando familia carrilista! Amarillo, Rofi, Blanco Nuestro ale de carriñista Y como aplaudimos a los campeones Nuestro ale de carriñista Y como aplaudimos a todos Nuestro ale de carriñista Y como aplaudimos a todos Nuestro ale de carriñista Y como aplaudimos a todos Nuestro ale de carriñista Y como aplaudimos a todos Nuestro ale de carriñista Y como aplaudimos a todos